¡Suscríbete! Para que salga su historia aquí en alguno de estos videos Es mandar su historia Ya sea nada más en puro texto Me pueden enviar imágenes, audios, videos, screenshots Lo que ustedes tengan Para que yo pues suba su historia completa aquí Y de igual manera si ustedes quieren que sea anónima O sea que no diga su nombre O que si menciona su nombre todo me lo pueden mencionar ahí en el mail Y ya con eso yo aquí armo este video Les digo por video cuento tres Entonces hoy van a ser tres Y como ven ya tengo un nuevo micrófono Ya que el otro pues no sé por qué de repente falló Así pasan cosas raras cuando uno se dedica a lo paranormal Las cosas se descomponen más rápido de lo que uno cree Pero bueno, así que antes de empezar recuerden suscribirse Porque si no ya saben quién va a sus casas Y si no saben tienen que ir a ver el video pasado Donde les cuento toda la historia del fantasma de aquí del cuarto Llamado Choc Que está ahí en esa puertita que se ve Y recuerden que también tengo pues redes sociales Tengo Instagram, Facebook, Twitter y Tik Tok Justamente hoy les acabo de subir un Tik Tok Y hoy, bueno, hoy que ustedes están viendo esto en domingo También subo foto nueva, subí un reel y demás Es decir, que siempre tienen contenido nuevo en todos lados Entonces pues por ahí me pueden seguir también Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Espero de verdad que este micrófono esté funcionando bien Lo probé, espero que bien Y bueno, ahora sí, vámonos directo con este video No saben cómo me estoy muriendo de sueño No tengo idea por qué Pero adelante con este video Ok, ya había tocado antes algunas historias Sobre animales comportándose extraños Ya había subido varios casos yo De que perros se comunicaban De que bla 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 O sea, desde el columpio, la cabra La cabra del columpio El perro comiendo cereal con cuchara O sea, un montón de historias sobre animales Que la verdad pues sí nos llaman la atención Generalmente en este tipo como de historias Yo siempre les digo que si algún animal se está comportando extraño Que haga cosas que pues no parecen de animal Generalmente y se cree de que es un skinwalker O un nahual básicamente Nahual es como nosotros los latinos los conocemos Pero allá en Estados Unidos, Canadá lo conocen como skinwalker Que es básicamente pues una persona, un brujo Alguien, un chamán que se dedica a la magia Que básicamente se transforma en animal Para pues algún tipo de motivo, ¿no? O sea, acá en México generalmente los nahuales no son malos Simplemente pues andan consiguiendo comida O consiguiendo alguna información que quieran, demás Pero los skinwalkers sí te atacan Por eso la gente les tiene tanto miedo Se sabe que los skinwalkers pueden hasta imitar tu voz Y así hacer como cosas ya más extremas que los nahuales Son como lo mismo pero diferente No sé si me entiendan Pero bueno, la historia de Ana es algo parecido Ya me habían pedido como Oye, cuento un poco más de experiencias sobre animales y demás ¿Ok? Y aclaro, antes de empezar con esto No les estoy diciendo para nada que Ay, no traten bien a sus mascotas Claro que no Por ahí no va la cosa Pero bueno, básicamente esto que le está pasando a Ana Ya tiene pues unos mesecitos De que ha notado que algo raro está pasando en su casa Con sus dos perros Dice que tiene dos perros Un husky Y un pastor alemán Obviamente entre especies Pues de animales En este caso estamos hablando de los perros Ustedes saben que los perros tienen su propia manera de comunicarse Se pueden ladrar Pueden tener, ya saben, como lenguaje corporal Que pues entre ellos se entienden Y también pues digo Todos los tipos de animales pues Se comunican diferente Y esto es normal, ¿verdad? Pero ¿Hasta qué punto es tan normal? Porque Ana dice que esto que le está pasando Definitivamente no es normal Y la comunicación que estén teniendo sus dos perros Tampoco lo es Dice que hace unas cinco semanas aprox Ella estaba en su cuarto Ya era de noche No tan noche Pero sí noche Y generalmente en casa de Ana se duerme temprano Por lo cual pues ya estaban todos acostados, dormidos Y pues todas las luces de su casa pues ya estaban apagadas, ¿no? La casa ya estaba a total oscuridad Total, ella sale de su cuarto Va caminando hacia el baño Y ve que sus dos perros están como Perfectamente sentados en la sala Muy derechitos Y a ella pues Esto no se le hizo raro Pues son perros Pues qué tiene de extraño Que dos perros estén sentados ahí Pues en un cuarto, ¿verdad? Hasta ahí todo normal Total, ella estaba en el baño Cuando empieza a escuchar unos susurros Pero dice que este tipo de susurros No son los normales No es como cuando una persona Está hablando Se escuchan Diferente Y por más de que ella O sea, la casa estaba ya en silencio Por más de que ella ponía atención A qué era lo que estaban diciendo los susurros No le entendía nada Y no porque No alcanzara a escuchar bien Sino porque Lo que estaban diciendo No era entendible O sea, parecía como si estuvieran hablando Pues en otro idioma Obviamente Ella se asustó Porque dijo A ver Suponiendo que se metió un ladrón Suponiendo que es alguien hablando Diferente O sea Pues tiene perros En ese caso Pues los perros Estarían ladrando O se le acercarían A ver Porque salió A esta hora O lo que sea Y nada de eso pasó Les digo Y los susurros Era de que no se entendía nada Ella podía escuchar perfecto Los susurros Les digo Pero no No entendía No entendía nada Ella al seguir escuchando estos susurros Como que se acerca un poco A la puerta del baño Y dice Hola ¿Quién está ahí? Cuando ella dice estas palabras El silencio Horrible Así O sea Ya ven que dicen Que si Cuando hay muchos silencios Porque algo malo está pasando Así Así de que Nada Ni un grillito de fondo Nada De repente Todo en silencio Cuando se escuchan los ruidos normales O ya saben De noche Y estos susurros Así Totalmente en silencio Dice que se armó de valor Lo que hizo fue Salir de golpe Como que pegar un brinco De donde estaba Hacia la puerta del baño Cuando ella brinca O sea Cae del brinco Afuera Del baño Pues obviamente No había nadie ¿Verdad? Pero notó que Esos dos perros Se le quedaron viendo Se pusieron como nerviosos Y luego entre los dos perros Se voltearon a ver O sea Así como Al mismo tiempo Están en las carillas de los perros Y de repente Se voltearon a ver Y eso O sea La verdad que Si la puso de nervios Porque nunca había visto Que sus perros Se comportaran de este modo Ya que Nunca en su vida Había visto que En primera Pues estos O sea Los animales Se voltearon a ver Así tal cual Y en segundo Sus perros Nunca habían hecho eso Tampoco A pesar de que Si le dio miedo Pues lo dejó pasar Unas noches después Vuelve a pasar Les digo Eran como Casi las 11 de la noche Ellos se duermen temprano Por lo cual Ya todos estaban dormidos De nuevo en su casa Pero esta vez Ella no tenía muchas ganas No tenía sueño No tenía sueño Por alguna razón Por lo cual Fue a la sala A sentarse En un sillón Así con todo apagado Nada más como para estar ahí Cuando estaba Ya tenía un rato Ahí sentada Cuando vuelve a escuchar Este mismo tipo de susurros Les digo Bien extraños Por todo el miedo Que sentían Ni siquiera Pudo como pararse A prender la luz Para ver de dónde Venían esos susurros Lo único que hizo Fue prender Como la lucecita Que trae el celular Y al pasar Ya saben así La luz del celular Lo único que alcanzó a ver Fue así como en el pasillo A los dos perros Que también vieron Que ella Los estaba viendo Y lo que hicieron Fue salirse corriendo Al patio Segunda cosa Que ella nunca había visto Que pasara Y que no se le hizo normal Al día siguiente Los perros Estaban comportando También muy extraño No querían salir De sus casas Cada uno estaba en su casa Pero así como Si no la quisieran ver Su mamá los obligó A que salieran Pues para que comieran Jugaran y demás Pero aquí no le quitaban La mirada de Ana Los dos la veían Pues raro Hasta se sentaban Los dos juntos A verla así Fijamente Que miedo No le hacían caso No querían jugar con ella Y hasta el día de hoy Todavía la siguen viendo así Como si estuvieran esperando Que los cachara O como si los perros Sospecharan algo No sé Esta situación Obviamente la tiene Bien inquieta Porque no es algo Que ya se haya detenido O sea los perros Siguen comportándose bien extraño Pero a raíz de que los cacha Que están como hablando ¿Ustedes qué opinan? La segunda historia Es anónima Pero bueno Nos cuenta ella Que hubo un periodo Determinado de tiempo Donde su familia Y ella Se encontraban En una situación económica Mala Estaban batallando un poco Pero como la chica De la historia Era pequeña Realmente es que Sus papás Nunca le Pues sí Como que le enseñaron Qué tan mal estaban Simplemente Pues ella sabía Que estaban mal Pero no sabía Qué tan mal Ella viene De una familia De gente Que está muy sensibilizada Con el mundo espiritual Pero sobre todo Tenían como esta habilidad De tener sueños Premonitorios O que les dieran mensajes Como por sueños Bien raro Y se lo fueron pasando Luego dicen que Este tipo de cosas Se heredan Este tipo de habilidades Su abuela lo tenía Los papás de su abuela También Su mamá Y ella De repente También tenía Estos sueños Pero su mamá Y todas eran O sea Tenían Les digo Esta sensibilidad Entonces Hablar de entes Espíritus Y demás Era una conversación Pues que Pasaba seguido Ahí en su familia Porque pues todos Estaban relacionados Con lo mismo Cuenta la chica De la historia Que una vez Su mamá Y familiares Se encontraron Platicando Pues de temas Normales Cuando su mamá Dijo una Pues como una frase Clave Que fue Si el mismo Cola de flecha Que es una manera De decirle Al diablo En Chile Me viene a ver Para ayudarme Lo acepto Obviamente Refiriéndose Pues a lo económico Todo fue Risas y diversión Diría el meme Hasta en la noche Sus papás Se fueron a dormir Ella también Y pues todo bien Pero aquí Su mamá Tuvo un sueño Muy vivido Y muy extraño Donde Ella se encontraba En una oficina Entonces En esta oficina Todo estaba pues normal Pero se le acerca Y se acuerda perfecto Porque era un hombre Dice que Muy bien vestido Muy elegante Alto De traje Con una pequeña barba Y este hombre Le extendió la mano A su mamá Así como de saludo Su mamá también Le extendió la mano Y al saludarse Se da cuenta A su mamá Le alcanza a ver Las manos Que tiene pues como Ya ni siquiera uñas Eran como Como garras Y cuando le ve Las garras Ya es que En sueños Se da cuenta Con quien estaba tratando Por lo que había dicho Anteriormente Dentro de esta oficina Este hombre Le ofrece Un contrato El cual Esta persona Este pues si Este hombre De traje Y demás Le decía Que él Le iba a ayudar A solucionar Todos sus problemas Que le iba a mandar Dinero Que cosas de enfermedades Y demás Iban a solucionar Y su mamá Pues les digo Como estaba en una situación Delicada Pues o sea En sueños Ella estaba convencida De firmar Que lo único Que le dijo Fue que dejara Fuera A su hija Y a sus hijas Pues que es la chica De la historia Y su hermana Que ella no No les hiciera nada Y el hombre Le decía que si Que no les iba a hacer nada Pero que pues nada más La quería ella Y que tenía que firmar El contrato Hubo un momento Determinado Donde su mamá Se ve en sueño Que agarre el lapicero Porque ella Como en su lado Consciente También estaba Pues si Lista para firmar Entonces agarre el lapicero Y cuando está A nada de firmar Dice que se escuchó O se despertó Porque en su cuarto Se escuchó un estruendo Muy fuerte Y que fue este estruendo Que el perrito Que se encontraba O sea El perrito de la familia Que se encontraba En el patio Lo que hizo fue Como correr desde afuera Y estrellarse En la ventana Ese fue el ruido Que despertó a su mamá Y que además Estaba ladrando Como muy protector O sea Tienen un diferente Como tono De ladrido Cuando están protegiendo Y era así Como precisamente Estaba ladrando Cuando pues esto No era un comportamiento Normal del perrito En ese momento Que su mamá Se despierta Y que a ver Que pasó Que fue lo que se escuchó Se da cuenta De que realmente No había sido un sueño Como tal Sino que efectivamente Algo la había ido A visitar Y ayudar Porque pues ella dijo En voz alta Y bien dicen En varias películas Que cuando uno Se encuentra En una situación De este estilo Y que hay gente Que dice Ya lo que sea Que me ayude Generalmente Hay muchos Entes Escuchándote Y tú no sabes Si te va a tocar Uno bueno O uno malo Y puede que sí Te ayuden Pero Pues las consecuencias Vienen después Su mamá fue buscada Por esta misma entidad Varias veces Por lo cual Fue a hacerse Como una limpieza Limpieza energética Y espiritual Para que ya no Pues volviera A pasar esta búsqueda Lo increíble Es que fue Cuando ya estaba A nada De firmar Entonces Me imagino Que su vida Hubiera cambiado Un poco Si hubiera firmado Y bueno La tercera historia Es de Juan O Juanete Como dice tu mail Y nos cuenta La historia De cuando se cambiaron A una casa Que estaba Alejada De la ciudad Que si han visto Suficientes películas De miedo Sabrán que Estas casas Que están alejadas De la ciudad Que están bien bonitas Y bien grandotas Están repletas De fantasma Cuando ellos vivían En su antigua casa Pues todo Normal Todo bien Como cualquier casa Y cuando compraron Esta nueva casa Pues la verdad Todos estaban muy contentos Todos muy emocionados Pues si De la nueva compra De la nueva casa Y pues Contrataron camiones Para llevarse todos los muebles Y todos se iban juntos En la mudanza Y además de los papás De él Pues iba Juanete O Juan Con su gatito Que era un gatito pequeño Y un perro Que ya estaba Un poco más grandecito Toda la familia Se muda Muy contentos Al principio El gatito y el perro No estuvieron muy cómodos Lo cual creo que es entendible En un inicio Porque pues Les cuesta un poco más Que nosotros Adaptarse a un espacio nuevo Sobre todo pues Una casa completamente nueva Dice que todo empezó Porque el gato Como que se asomaba Demasiado al pasillo Y se quedaba Viendo fijamente Al cuarto De sus papás Así Y ustedes saben Que de repente Los gatos Si ponen cara Como que Algo están viendo Como les dije Pues esta Esta forma De comportarse De los animales Al principio Pues les pareció normal Porque pues Estaban adaptando Pero todo se empezó A poner peor Ya que El gatito Ya no quería salir Del baño Como si la terrara De verdad Estar fuera del baño Como si el baño Fuera su zona segura Y de ahí No quería salir Y lloraba Casi toda la noche Todo el día Siempre se la pasaba llorando Lo curioso es que dice Que se escuchaban sonidos De abajo del suelo Como si hubiera algo En medio Y les estuviera haciendo ruido Pero escuchaban Los sonidos De abajo del suelo Y aparte de que El gatito No dejaba de llorar El perro No dejaba de ladrar Ladraba todo el día Le ladraba a todo Pues obviamente No estaban cómodos Con la situación Un día Él quiso ver Una película De Netflix Ya que estaba Él solo en su casa Y pues fue a la sala Ahí estaba El perrito y el gato En el sillón con él Entonces se acomoda Empieza a ver la película Cuando escucha como Ruidos Y que su mamá Lo empieza a llamar Pensó que ya habían regresado De sus pendientes Y fue a ver Solamente para darse La sorpresa De que No había llegado nadie Tan clarito había sido La voz de su mamá Que lo llamaba Que el perro y el gato Pues también movieron la cabeza Les digo Pero era tan claro Que realmente es que Juanete Pensó Que más bien Si había llegado Pero se había vuelto a ir Por lo cual le llama Y le dice Oye mamá Veniste Y su mamá le dice No yo sigo acá En el supermercado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y él Ah Antes de que le pudiera decir El por qué El teléfono Como que empezó A dejar de escucharse Como si hubiera interferencia Como si estuviera cortando La llamada Y solo se escuchaba Una respiración Él al escuchar esto Cuelga el teléfono Y regresa a la sala Pensando que Bueno Puras casualidades ¿Verdad? Aquí se pone rara la cosa Porque dice que cuando Va a la televisión Se da cuenta De que la televisión Había perdido La señal wifi Y que dijo Bueno Se habrá ido El internet Va hacia donde está El modem del internet Y se da cuenta De que realmente Lo que habían cambiado Era el internet Le habían cambiado El nombre Y ahora se llamaba I can't see you O sea Puedo verte Pensó que era una broma De su papá Porque su papá Ya O sea Que le hacía este tipo De bromas Por lo cual Le llama y le dice Ay papá Otra vez A ver ya Pásame la contraseña Y esto y demás Y él le dice No yo no fui Yo estoy en el trabajo Y no he tocado el internet Pero ya iba Camino a la casa Y cuando revisan El internet Efectivamente Si se había cambiado El nombre A I can't see you Lo cual ya no sé Que da más miedo Que una persona Se haya metido En tu red Y que haya cambiado El nombre O lo demás De la voz Ya no sé Pero el caso Es que dice Que realmente Me vieron en paz Hasta que regresaron A su casa En la ciudad Y ya que volvieron A la casa de la ciudad Ya no pasó nada Entonces ya no sé Si en la casa esta Había alguna energía rara O qué pasó Pero bueno Fantasmitas Esas han sido Las tres historias Del día de hoy Espero que les haya gustado Les mando mil besos Nos vemos al siguiente Los quiero mucho Y recuerden que ahora sí Ya volvemos con los cuatro videos A la semana Este sería el cuarto video En esta semana Así que recuerden Checar los otros tres Les mando mil besos Y nos vemos después Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!